Tu palabra dice que no quedó, que no quedaste hermoso en ese momento, que no había hermosura en tu parecer, por todos los golpes del hombre Pero sin embargo siempre tuviste tu mirada de amor para nosotros Señor Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido Al verte así caigo rendido, puedo sentir tu amor No funde herida en tu costado, que una lanza de soldado Con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mi Dale gracias Gracias Señor, te entrego mi corazón Dale gracias Gracias Señor, te entrego mi corazón Al verte así me quiero rendir a ti Si todo lo diste Si todo lo diste por mi Yo quiero vivir para ti Si todo lo diste por mi Si todo lo diste por mi Yo quiero vivir para ti Oh gracias Señor Muchas gracias Dios Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido Al verte así Al verte así caigo rendido, puedo sentir tu amor Profunderí en tu costado, que una lanza de soldado Con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mi Con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mi Y quisiste morir por mi Gracias Señor, te entrego mi corazón Dale gracias Señor Dale gracias Señor, te entrego mi corazón Dale gracias Gracias Señor, te entrego mi corazón Al verte así me quiero rendir a ti Si todo lo diste Si todo lo diste por mi Yo quiero vivir para ti Si todo lo diste por mi Yo quiero vivir para ti Si todo lo diste Si todo lo diste por mi Yo quiero vivir para ti Cuantos están agradecidos esta mañana Que pueden levantar sus manos y decirle Señor gracias Oh porque he quedado marcado para siempre Y soy tuyo Señor Y yo te sirvo como tu discípulo Serviré Señor A tu nombre por siempre Porque me has hecho libre en la cruz del Calvario Toda la Biblia Increíble Pero toda la Biblia Toda la Biblia Toda la Biblia Toda la Biblia completa Se resume en un solo versículo ¿En cuál? San Juan 3.16 Por eso que cuando usted conoce a una persona que te dice Yo soy cristiano Usted le dice ¿Cuál es el versículo que todo cristiano conoce? Entonces en San Juan 3.16 ¿Por qué? Dice la palabra del Señor En San Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito ¿Quién es su Hijo Unigénito? Jesucristo Lo ha dado ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree El que cree en Jesucristo No se pierda ¿Dónde? En el infierno Más tenga vida eterna ¿Dónde? En el cielo Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Que el Señor añada bendición a su palabra Amén Tomen asiento Todos los que pueden decir Gloria a Dios A su nombre sea la gloria Estamos Con el ministerio de Cristo ahora Ya te pasamos Lo que era la vida de Jesús La palabra de Dios Es perfecta La palabra de Dios es infalible Toda la Biblia En el Antiguo Testamento Nos apunta A la venida de Cristo A la primera venida de Cristo En el Antiguo Testamento Profecías hablaban de Él Que iba a venir Una de las cosas Que a mí más me impactó De la Biblia Era el cumplimiento De la profecía Una de las palabras que dijo Jesús en la cruz Ya al final Antes de decir En tus manos Encomiendo mi espíritu Digo Todo Se ha consumado Todo se ha consumado O sea Todo se ha cumplido Que cosa era lo que se había cumplido Todas las Profecías Que hablaban de Él ¿Eres tú el Mesías? Le preguntaban a Jesús ¿Eres tú el que había de venir? Y Jesús decía Escudriñá las Escrituras Ellas son las que dan testimonio de mí Decía Jesús O sea ¿Cómo podían saber Los judíos Si Jesús era o no El Mesías? ¿Quién es el Mesías? Pastor El Salvador Del mundo La puerta al cielo El camino a la vida eterna El Mesías Uno no va a entrar A la vida eterna Por una religión Uno entra a la vida eterna Por Jesucristo Pero ¿Cómo podemos saber Que el que vino Hace dos mil años atrás Era el Mesías? Porque los judíos Hasta el día de hoy No lo han aceptado Los judíos dijeron No es Él no es Y han estado esperando A otro Y a otro Y a otro Pero Jesús Fue Y es El Mesías Vamos a ver Algunos Algunas profecías De su vida De su muerte De su resurrección Hemos visto En el libro De San Mateo Perdón En el libro De Isaías Capítulo 7 Verso 14 740 Años Antes de Cristo Isaías Isaías Que una virgen Que una virgen Salga embarazada Sin que nadie La tocara Era un imposible Solamente El cumplimiento De esa profecía Era imposible Pero para Dios No hay nada Imposible Otra profecía Que iba a nacer En Belén De Judea El profeta Miqueas 520 Años Antes De Cristo Antes Que naciera María Y que naciera José El profeta Miqueas Dijo Que Iba a nacer En Belén Donde dice Miqueas 520 O 520 Miqueas 520 Ahora Vamos a ver Que Dice la profecía El profeta Isaías Dijo Que sería Rechazado Vamos a ver Isaías Capítulo 53 Vean lo que dice Algunas personas Dicen Que Jesús No tenía Atractivo Como era el rostro De Cristo Era hermoso Era un rostro Hermoso Pero perdió Su hermosura Veamos Veamos Primero Isaías 53 Verso 1 ¿Quién Ha creído A nuestro Anuncio? ¿Y sobre Quién Se ha manifestado El brazo De Jehová? ¿Sobre Quién Se manifestó Dios? En Jesús ¿Y quién Crió En Él? No le creían Fue rechazado Dice Subirá O al renuevo Delante de Él Y como raíz De tierra seca Que dice No hay Parecer En Él Quiere decir Que ya no se va a parecer A Él ¿Por qué? Porque lo Desfiguraron A golpes Que estaba diciendo La palabra Que iba a ser Rechazado Y en En el rechazo Por supuesto Lo golpearon Lo azotaron Y eso lo vamos a ver ahora Subirá Por el renuevo Delante de Él Y como raíz De tierra seca No hay Parecer en Él Ni hermosura Ni hermosura O sea No hay hermosura Pero Hugo Le veremos Más inatractivo Para que le decimos Pero hubo hermosura O no hubo Isaías 52 14 Como se asombraron De ti muchos Hablando de Cristo Se asombraban De Él Oye pero oye Este ¿De dónde tiene Tantos milagros? Capítulo 6 Del libro de San Marcos ¿Pero no tienes El carpintero? ¿De dónde viene A tener estos milagros? Y se asombraban De Él Isaías 52 14 Como se asombraron De ti muchos De tal manera Fue ¿Qué cosa? Desfigurado Fue Desfigurado De los hombres Su parecer Y su hermosura Y su hermosura Fue desfigurada Más Que la de los hijos De los hombres Fue Desfigurado Un día A un hombre Allá en la avenida Grabo en Lima El hombre El hombre se resbaló Cruzando la calle Y un Ómnibus Eso que tienen Dos llantas Atrás Le pasó Por encima De la cara Y le reventó La cara En la pista Le dejó Literalmente La marca De las ruedas Por el pecho Hacia arriba Lo dejó Aplastado Pero a pesar De que estaba Con el rostro Aplastado En la pista Y desnudo En la morgue Cuando vino Su familia Lo reconocieron Que él era A quien estaban Buscando Pero Jesús Lo golpearon De tal manera Que cuando Lo miraban Dice que No lo reconocían ¿Cuántas veces Hemos estado En algunos velorios De algunas personas Que han muerto En accidentes Y hay algunos Que ya no le ponen Lo velan Con la tapa cerrada Pero hay otros Que le han levantado La tapa Y en el cajón Se han desfigurado Se han hinchado Y hay personas Que lo han visto Y dicen Oye Pero parece que Este no es No, no es él No, no es Ya no es él Parece otro Así era el rostro De Cristo No había parecer En él Era un rostro Que ya no era el de él En una oportunidad Yo les he contado esto Y se lo cuento ahora Hace años atrás En el tiempo Del terrorismo Yo estuve por Andahuaylas Ayacucho Predicando el evangelio Y un día vi Que traían a un hombre Amarrado Por el medio de la calle Todo un pueblo Completo Traían a un hombre Amarrado Con una capucha En la cabeza Atrás Traían a dos hombres más Sin camisa Los dos Amarrados Los brazos Y luego Traían un chancho muerto Lo traían cargado Entre cuatro o cinco Traían el chancho Y todo Un pueblo entero Se iba directamente Al jefe militar Que estaba ahí De servicio En esa zona De emergencia Y como A mí me causó Curiosidad Ver Tanta gente Llevando un chancho Y tres personas Con capucha Que los llevaban Y entonces yo Los seguía A todos Y me metí Entre la gente Llegamos Al cuartel Y entonces Salió el jefe Y cuando salió ¿Qué ha pasado? Y el del pueblo Dijo Este hombre Y ha robado Este chancho A esta viuda Esta viejita Que es viuda No tiene plata No tiene nada Y mire Como le han robado El chancho Este lo robó Y estos dos Estaban cuidando Para que no Los capturaran Eran dos Avijeos Entonces Dijeron La viejita Lo único Que tenía Era el chancho Y estos Le han robado Su chancho Así que queremos Que usted diga ¿Qué hacemos con ellos? Entonces el jefe Dijo Bueno ¿Cuánto vale el chancho? En ese momento Dijeron 70 soles Entonces Que paguen Tres veces Lo que cuesta el chancho Que lo paguen ellos Y Además Para que nadie Se atreva a robar Vamos a darle Una lección Y entonces Mandó El jefe Político Militar Que se pararan Todos En el campo De fútbol Hicieron Una columna De Cornell A Cornell De una esquina Hacia la otra esquina Como quien dice De esta esquina Hacia la otra esquina Una columna Y otra columna Las mujeres En la cola Y los hombres Adelante Y luego le dijo A todo el pueblo Ustedes Van a castigar A este hombre Que es de su pueblo Para que no vuelva A robar más Y yo estaba Mirando Ese juicio Y me paré A mirar Y entonces El hombre Le dijeron Tienes que pasar Caminando Y entonces Mientras el hombre Caminaba Con las manos Amarradas Y el tenía Que pasar Por dentro El pueblo Las mujeres Comenzaron A tirarle Cachetadas Pumietes Le jalaban Lo pateaban Pero parado Se caía No, no, no Momentito En el suelo No Caminando Y se paraba De nuevo Y el tenía Que avanzar Y entrar Por allá Y salir Por aquí Y es verdad Que ese hombre Se había robado El chancho Pero cuando yo vi Como lo golpeaban Hermano Solamente avanzó Un poco Y los golpes Que cada uno Le daba Y le daban 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 Ahí nomás Comenzó a sangrar No pasó Ni tres minutos Ni un minuto Y los golpes Comenzaron a botar Sangre por la nariz Le reventaron El labio Le hincharon El ojo Y él seguía avanzando De repente Plum Cayó en el piso Y comenzó A cerrar la sangre Ahí Y entonces El jefe Dijo Momentito Momentito No lo golpeen más A ver que se pare Y se paró Y estaba botando sangre Dijo Que ven el médico Me llamaron al médico Del cuartel Revísalo ¿Puede seguir o no? El médico Lo miró Sí, sí puede Que siga Y seguía avanzando Y lo iban golpeando Golpeando No llegó a la mitad Hermano Los dos ojos Se lo cerraron Como que fuera Rocky De los golpes Le dieron duro 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 Y en ese momento Yo decía Oye Ya, ya Ya, para Ya Los otros dos Que también iban a pasar Se tiraron al piso Y le decían al jefe Por favor No, no A nosotros no Vamos a pagar el chancho Vamos a pagar Nunca vamos a robar Y yo al mirar eso Y decía Ya A mí se me caían las lágrimas De ver como lo golpeaban A ese hombre Y dije Ya Ya, ya Y el Señor Dios Todopoderoso Me habló Y me dijo Te asombras ¿Cómo lo han golpeado Este hombre? Sí Sí Le dije Señor ¿Cómo lo golpean? Que no lo golpeen así Y el Señor me dijo ¿Cómo crees que estuvo La cara de mi hijo? Cuando lo golpeaban Este hombre no tiene Ni 15 minutos Que lo están golpeando A mi hijo Lo golpearon Toda la noche Hasta el otro día Dijo Y yo en ese momento Quise imaginarme La cara de Cristo Y lo que vino Fue la palabra Miren lo que dice La palabra Isaías 52 14 Como se asombraron De ti muchos De tal manera Fue desfigurado De los hombres Su parecer Fue desfigurado Y su hermosura Más Que la de los hijos De los hombres Más El salmo 118 Salmo 118 Versículo 22 Dice La piedra que desecharon Los edificadores Ha venido a ser Cabeza de ángulo Que está diciendo Que lo rechazaron Vamos a ver Su cumplimiento Donde se cumple esta profecía En San Mateo Capítulo 26 Mateo 26 Bueno Dice San Mateo Capítulo 26 Cuando hubo acabado Jesús Todas estas palabras Dijo a sus discípulos Sabéis que dentro de dos días Se celebra la Pascua Y el Hijo del Hombre Será entregado Para ser ¿Qué? Crucificado Va a ser Crucificado Entonces los principales Sacerdotes Los escribas Y los ancianos del pueblo Se reunieron en el patio Del sumo sacerdote Llamado Caifás Y tuvieron un consejo Para aprender Con engaño A Jesús ¿Y qué? Y matarle ¿Con qué? Con engaño San Juan 1 11 Dice A los suyos vino Y los suyos ¿qué? No lo recibieron Lo estaban esperando Pero no lo recibieron Hace muchos Que no lo reciben Hay muchos que Aquí Dicen Acá estoy Señor Y cuando están en su casa Son unos diablos No lo reciben Dicen que lo reciben Pero no lo reciben No lo dejan entrar San Juan capítulo 12 Miren hermano El rechazo El rechazo de la gente A Jesús Yo no entiendo ¿Por qué tanto rechazo? Si todo lo que hacía Cristo Era bueno Mire San Mateo San Juan Perdón Capítulo 12 Versículo 37 Dice Pero a pesar de que había hecho tantas señales Delante de ellos ¿Qué dicen? No creían en él Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías Que dijo Señor ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto No podían creer Porque también dijo Isaías Cegó los ojos de ellos Y endureció su corazón Para que no vean con los ojos Y entiendan con el corazón Y se conviertan Y yo lo sane Isaías dijo esto Cuando vio su gloria Y habló Acerca de él Bendito es el nombre de Jesús Con todo eso Aún los que Aún de los gobernantes De los gobernantes Muchos Creyeron en él Pero a causa de los fariseos No lo confesaban Para no ser expulsado De las sinagogas Porque amaban más La gloria de los hombres Que la gloria de Dios Hasta ahora Hay una persona ¿Por qué no vienen a congregar acá? Porque no les gusta la palabra Que predicamos Porque les parece muy duro Porque les parece Que somos extremistas Hermano Para mí sería más fácil Predicar un evangelio suave Pero si yo predico Un evangelio suave Yo ya no soy El siervo de Dios Porque estaría Predicando un mensaje De acuerdo al mensaje Que la gente Que la gente quiere escuchar Hermano Usted puede entrar a un restaurante Y usted puede pedir Lo que a usted le gusta Se puede sentar a la mesa Y pedir la carta Y decir a mí Me da sopita con esto Me traes arrocito con esto Fríeme esto Y te come lo que te gusta En el restaurante Puedes hacerlo Hay algunas iglesias Que son como los restaurantes Tú te vas a esa iglesia Y tú le pides al predicador Que te predique Lo que a ti te gusta Que Dios te permite hacer Lo que te da la gana Que te puedes vestir Como te da la gana Que puedes hablar Como te da la gana Y que vas a seguir siendo Hijo de Dios Mentira del diablo Déjame decirte algo Aquí No te damos la comida Que te gusta Te damos la comida Que prepara a Dios Te gusta o no te gusta Es que parece mentira Pero lo que hace bien Es lo que a la gente No le gusta Eso es así hermano ¿A cuánta gente Le gusta el chicharrón? Y el chanchito Que va a ir Y cuando te enfermas Ya no comas chancho ¿Sí o no? Trigo No te gusta Pero te hace bien No Esta palabra no te gusta Pero te hace bien Esta palabra Esta palabra Esta palabra te hace bien Hermano Obedece la palabra Sujétate la palabra Si no puedes Dice Señor Esta palabra me duele Pero tengo que obedecerla El que dice que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará El que dice que me ama Y no guarda mi palabra Dice el tal Es un mentiroso Y el amor del Padre No está en él Dígale que está a su costado No te molestes ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? A escuchar la palabra Escuche Si entre nosotros Hay un borracho Y estoy predicando De los borrachos Porque la Biblia dice Que los borrachos No entran al cielo Y yo como pastor Solamente agarro Lo que dice la Biblia Y lo digo Pero si hay un borracho Por ahí El borracho va a renegar Se va a aparecer Vamos, vámonos de acá Vamos, vamos, vamos Esta religión Esta religión ¿Por qué? Porque no te gusta Que te digan la verdad Si hay un adultero por ahí Que tiene una mujer Y tiene otra Y anda todo el día Pensando en el sexo Cuando viene acá El Espíritu Santo Le dice en su cara Lo que él está haciendo Y entonces se va a molestar Y se va para allá Y vamos, vámonos Esta iglesia Verdad, muy fanáticos son Vámonos, vámonos de acá ¿Por qué? Porque te decimos Lo que no te gusta Pero esto que te estamos diciendo Nosotros lo estamos diciendo Nosotros Te lo están diciendo La palabra de Dios Alábalo que está vivo Alábalo si puedes A ver, levanta tu mano Y alábalo Dígono a Dios Pero alábalo Alábalo Para alguno esta palabra Es como una Concheta Un día vino una mujer Y me dijo ¿Usted es el pastor? Si Dios le bendiga He venido a cachetearlo A cachetearme ¿Por qué? Usted me ha insultado Por la televisión Yo lo he insultado Yo ni la conozco Si usted ha dicho esto Y lo otro Yo no he dicho Eso dice la Biblia ¿Dónde dice? Acá dice Así Además que ¿Por qué se molesta? Le digo Si usted está haciendo esto Usted debe estar sufriendo Su hogar debe estar así Así Sí, eso es verdad Eso es verdad ¿Por qué no se arrepiente? Mejor venga a la iglesia Dios te va a ayudar Mira, Dios te va a bendecir Te va a hacer esto y lo otro Y al final le escucho Y yo Ay, Dios mío Y yo qué tanto Yo vine a pegarle, pastor ¿Y por qué me vas a pegar? ¿Yo qué culpa tengo? Qué antipático Me caía usted Qué antipático Su voz ronca Del pato de una ¿Y por qué te vas a molestar conmigo? Y al final me dijo Bueno, ya Este pudo ¿A qué hora comienza la misa? Así me dijo ¿Y a qué hora comienza la misa? Yo digo El culto Acá le decimos culto El culto comienza A las siete de la noche Le dijo ¿Puedo traer a mi comadre? A tu comadre Y a tu compadre Tráimelo nomás Bienvenido, compadre Sacos madres Bendiga Santo Alábalo Que estoy vivo Alábalo Dile que está tu costado Y compadre Aplausos Que sea Que sea las palmas Alábalo Miren A ver todos Vamos a ver rápido Capítulo 4 Vea Miren 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 lo que dice la palabra Vea 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 Usted mismo Dice Hablando ellos al pueblo Vinieron sobre ellos Los sacerdotes Con los jefes De la guardia Del templo Y los saduceos Resentidos De que enseñasen Al pueblo Y anunciasen En Jesús La resurrección De entre los muertos ¿Quiénes son los que vinieron? ¿Los ateos? No Los sacerdotes Los que leían La palabra ¿Sabe usted Quiénes son los que se molestan? Los que Los predicadores Que no predican Los que nosotros Predicamos Porque hay un montón De predicadores Que predican Lo que nosotros Predicamos Pero hay otros Que no predican Y cuando predicamos esto Que la gente Que está escuchando Dice Oye Pero mi pastor No enseña eso No enseña ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no enseña? Porque está detrás De tu plata Pues hijita Está detrás De tu ofrenda De tu diezmo No importa Dios míralo de adentro No importa Pero por tu ofrenda No, acá no Hijita Acá no nos interesa Tu plata Lo que nos interesa Es que tú escuches La palabra Que obedezca la palabra Para que entres Al reino De los cielos Alábalo que está vivo Miren lo que dice la Biblia Miren, miren No remiegues Miren lo que dice la Biblia Hechos capítulo 4 Dice Hablando ellos al pueblo O sea, los apóstoles Estaban predicando Pedro estaba predicando Vivieron sobre ellos Los sacerdotes Con el jefe de la guardia Del templo Con la policía Del templo Y ahí con ellos Los saduceos Los religiosos De otros Que creían en Dios También Que estaban Dice el verso Estaban resentidos De que enseñasen al pueblo Y anunciasen en Jesús La resurrección De los muertos Y les echaron mano Y los pusieron ¿Dónde? Los mandaron a Pixi De ese sitio A Pixi De allá de Jerusalén Al Urigancho Váyanse Y entonces Los metieron a la cárcel Hasta el día siguiente Porque ya era tarde ¿Pero qué pasó? Dice Pero muchos Muchos De los que habían oído Las palabras ¿Qué? Creyeron El número de los balones Era como de ¿Cuántos? Cinco mil Nada más Aleluya Qué linda es la palabra Cinco mil creyeron ¿Cuántos creen En esta palabra Esta noche? ¿Cuántos creen En esta palabra hermano? Dice acá Aconteció el día siguiente Que se reunieron En Jerusalén Los gobernantes Los ancianos Los escribas El sumo sacerdote Anás y Caifás Y Juan y Alejandro Y todos los que eran De la familia De los sumos Sacerdotes Toda la familia De los sumos Sacerdotes Verso 7 Poniéndolos en medio Les preguntaron ¿Con qué potestado En el nombre de quién Habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro ¿Pedro qué? Verso 8 Lleno del Espíritu Santo Les dijo Gobernantes del pueblo Y ancianos de Israel Puesto que se nos interroga Puesto que se nos interroga Certa del beneficio De hecho un hombre enfermo De qué manera Este haya sido sanado Sea notorio A todos vosotros Y a todo el pueblo De Israel Que en el nombre De quién? De Jesucristo De Nazaret A quien vosotros Crucificaste Y a quien Dios Resucitó De los muertos Por este El hombre Por él Este hombre Está en vuestra presencia ¿Qué? Sano Y dice Este Jesús Es la piedra Reprobada Por vosotros Los edificadores Los cuales Han venido a ser Cabeza del ángulo Y en ningún otro Es salvación Porque no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos ser Salvos Este fue El primer milagro Que hizo Jesús Sin estar presente Físicamente Pero si estaba presente Espiritualmente Porque Jesús Iba avanzando Iba sanando Los enfermos Pero cuando Cristo Murió Y ascendió a los cielos Jesús dijo Ahora vayan Y en mi nombre Oren por los enfermos O sea Como quien dice De parte mía Oren por los enfermos Los enfermos Se van a sanar Pero vayan de mi parte Y entonces Ellos oraron Por ese paralítico Que estaba en el templo La hermosa Y Pedro le dijo Oro no tengo Plata no tengo Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo Levántate Se levantó Y el cojo Alababa Saltaba Adoraba Saltaba El cojo Adoraba Y ahora Le interrogaron Y como es que Ustedes lo han sanado Nosotros lo hemos sanado Nosotros lo hemos sanado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El que ustedes crucificaron Ya En el nombre de Él Por Él El que está vivo ahora El caminando Este paralítico Hace un momentito Esta señorita Que está acá Estaba retorciéndose De dolor ahí En la silla Yo le he visto Que estaba enferma Me acerqué Y le dije En el nombre de Jesús Sana ahora Y ahora está aplodiendo Ahí y gozándose Con todos nosotros Porque es que Es que hermanos Es que Jesús Sigue sanando Hermanos Les he dicho Que Jesús Sigue sanando Jesús sigue Haciendo milagros Jesús es el mismo Él hace maravillas Acabo de venir Del hospital ahorita Ahí del hospital La Merced Hemos tenido un culto Hace un ratito Y una hermanita Que le dieron 15 días de vida Con cáncer al colon Se sanó Y dijo ¿Y dónde me sabe? Hace dos años Le dieron 15 días Y ahora está sana ¿Quién la sanó? La medicina no Cristo Cristo sana Cristo sana Cristo sana El pastor no sana Cristo sana Por eso hay veces Oramos por uno Y se sana Porque Cristo lo sanó Y a veces Yo he orado Por enfermos de sida Y se han sanado En enfermos de sida He orado Por enfermos de cáncer Y se han sanado En enfermos de cáncer He orado Por los que tienen gripe Y no se han sanado Se sanado Se sanan los que tienen cáncer Y los que tienen gripe Y no se sanan ¿Yo qué culpa tengo? Yo solamente pongo la mano En el nombre de Jesús Sana Dios mío Sánalo Y el Señor lo sana Si Él quiere Si Él quiere Y si no quiere No se sana Y cuando se sana A Dios Sea la gloria Cuando se sana Cuando se sana A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Por lo que ha hecho Por mí Aleluya Por eso que usted Cuando usted dice Voy a decir al pastor Que ponga su mano Para que el pastor ore Ya no se sana Porque el pastor No sana No pongas la confianza En el pastor Pon la confianza En el Dios En el cielo Algunos dicen No ese pastor Es recontra Superar Ser hiperungido Uy no Y que hace así nomás Como Pedro Pero La sombra de Pedro Sanaba a los enfermos Pero No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía El espíritu del nazareno No era la sombra No era Pedro Era El poder Del Espíritu Santo Que estaba en Pedro A su nombre Sea la gloria Vamos a pasar Otra profecía Dice la Biblia Hermano Como 500 años Como 500 años antes Que uno De los seguidores De Cristo Lo iba a traicionar Vamos todos al Salmo 41 Salmo 41 Versículo 9 Dice El que no lo tenga Diga amén Busca pues hijo Apúrate No tienen nada Salmo 41 9 Aún El hombre De mi paz En quien yo confiaba Yo puedo decir Judas El que de mi pan Comía Alzo contra mí El calcañar Alzo contra mí El calcañar El que comía El que paraba Y se asó contra mí El que me aborrecía Porque me hubiera Ocultado de él Si no tú Hombre Al parecer Íntimo mío Mi guía Mi familiar O sea mi hermano Que traición hermano Judas Lo abrazó Y le dio un beso El beso es una expresión De amor Uno no besa a alguien Si no es porque lo ama Y Judas fue Y lo besó Vea San Mateo Capítulo 26 Yo he conocido Esposas Que me han dicho Ha venido mi esposo Pastor De acostarse Con otra mujer Y el sinvergüenza Todavía viene Y me daba eso Y yo sabía Que venía De estar con la otra Y cuando me ha besado Le he dicho Judas Todavía me besa Judas La esposa Tiene un olfato Al adulterio Sabe De donde vienes Y te mira La calle Que tú no sabes Que tú no sabes mentir De donde vienes Adultero Arrepiéntete A ti te estoy diciendo Tú que estás Acabas de verte con esa mujer Que cosa quieres Que al final Te vas a ir con la otra Y vas a dejar a tus hijos El Señor El Señor te está hablando ahora Deja esa mujer Y vuelve a tu casa Porque dice la palabra A los adulteros Y a los fornicarios Les juzgará Dios Si puede decirlo De Dios bien fuerte Dígalo San Mateo Capítulo 26 Verso 14 Entonces Uno de los doce De sus doce apóstoles De sus íntimos Que se llamaba Jugas y Cariote Fue a los principales Sacerdotes Y les dijo ¿Qué me queréis dar? Y yo Os lo entregaré Ellos le asignaron Treinta piezas de plata Y desde entonces Buscaban la oportunidad Para entregarle Treinta Piezas de plata Vamos a ver San Lucas Capítulo 22 Lucas Capítulo 22 Estaba cerca La fiesta De los panes Sin levadura Que se llama La Pascua Y los principales Sacerdotes Y los escribas Buscaban Como matarle Porque temían Al pueblo El verso 3 Mire lo que dice Y entró ¿Qué? Satanás En Judas Por sobrenombre Iscariote El cual Era Uno Del número De los doce Y este fue Y habló Con los principales Sacerdotes Y con los jefes De la guardia De cómo se lo Entregaría Y ellos se alegraron Y convinieron En darle dinero Y él se comprometió Y buscaba A Judas Una oportunidad Para entregárselo A espaldas Del pueblo ¿Qué pasó Con Judas? Se le metió El diablo Y tenía La misma cara Tenía La misma cara ¿Por cuántas monedas? Por treinta Miren el libro De Zacarías Capítulo once Zacarías Capítulo once Versículo doce Y les dije Si os parece bien Dadme mi salario Y si no Dejadlo Y pesaron Por mi salario Treinta Piezas De plata Pagarle Treinta Piezas De plata A este pastor Era un insulto Pero que casualidad Saque esas treinta Que esas treinta Que esas treinta Piezas de plata Ahora se la ofrecen A Judas Por eso que Cristo Tenía mucha tristeza Se siente un gran dolor Mientras todavía Mientras todavía hablaba Mientras todavía hablaba Vino Judas Uno de los doce Jesús le dijo Jesús le dijo ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Amigo Amigo Aquí vienes amigo Entonces se acercaron Y echaron mano a Jesús Y le prendieron Por otro lado dice Con un beso ¿Vendes al Hijo del Hombre? Algunos dicen Pastor ¿Por qué Judas Lo vendió? ¿Por treinta monedas? ¿Judas por treinta monedas? Hay algunos que lo venden Por una cerveza Dejan a Cristo Por una cerveza Otros dejan a Cristo Por una mujer Dejan un ministerio Dejan el pastorado Por una mujer Por un rato De placer sexual Dejan La obra de Dios Dejan la sana doctrina Se van de una iglesia A otra Porque no soportan Algo Que se les está enseñando Que la Biblia dice Que ellos no quieren aceptarlo Por la música Porque no Dicen No, no En esta iglesia No me permiten Ver novelas No es la iglesia Es la palabra Es la palabra Si tú tienes alguna lucha Dile a Dios Señor Yo sé que tu palabra Dice esto Ayúdame A obedecer Ayúdame A ser fiel Judas Representa Un creyente Que anduvo Con Cristo Que estaba con Cristo Que en algún momento Lo traiciona Algunos dicen ¿Cómo pudo haber traicionado Judas? Si él veía milagros Tú también Has escuchado de milagros Has escuchado milagros Sanidades De gente que ha cambiado Y ni siquiera con eso ¿Cuántos se han apartado? ¿Cuántos se han ido? Ahora Hay más apartados Que fieles Hay algunos que están aquí Y escuchan la palabra Y les entra por un lado Y les sale por otro Otros dicen Es que yo no siento nada Pastor Yo no siento nada Y quien te ha dicho Me tiene que sentir El asunto no es sentir El asunto Que es que hay que creer La Biblia dice El que creyere Y fuere bautizado Se va a salvar Pero el que no creyere Será condenado Entonces Hay que creer Lo que hay que hacer Hay que creer Aunque usted no sienta nada Pero yo creo en la palabra Yo creo Yo sé que Dios me está escuchando Yo no escucho su voz Yo no siento ese calor No siento ese fuego Pero sé que Él me oye Yo sé que Él está vivo Los que reciben milagros De sanidad Son los que creen El que cree en la palabra En el momento en que usted cree La palabra es milagrosa Pero si usted no cree No va a pasar nada Para el que cree Todo es posible Vamos al libro De Zacarías En el Antiguo Testamento 520 años Antes de Cristo Imagínense 500 años Antes de Cristo Zacarías 9-9 Zacarías 9-9 ¿No tiene? ¿No tiene? Zacarías 9-9 La semana pasada Usted ha visto que la iglesia tradicional Celebra y recuerda El Domingo de Ramos Y usted ve a la gente Con su palma Por la calle Yo también antes andaba así Con mi palma Y le tiraban agua bendita Y que alegría Que le caiga una gota de agua Aunque sea Y me iba a mi casa Y decía Mamá Esta palma está bendita Y la ponía atrás de la puerta Y creía que eso iba a bendecir la casa Mentira hermano Mentira Eso no bendice Te bendices Y tú obedeces Pero los desobedientes No van a tener bendiciones nunca Y acá está la profecía 500 años Antes de Cristo Vea Zacarías 9-9 Dice Alégrate mucho Hija de Sion Hija de Sion Es una forma de hablarle a Jerusalén Da voce de Júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu Rey Vendrá a ti justo y salvador Humilde Cabalgando sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asna Ahí está la profecía 500 años antes de Cristo Decía que él iba a entrar en Jerusalén Montado en un asno Ahí viene tu Rey Humilde Montado en un asno Y esto se cumple ¿Ven el Señor? En el capítulo 21 De San Mateo Imagínense 500 años después Lo mismo Así como Nació en Belén Nació de una virgen Mataron a los niños en Belén De todas estas cosas Tuvo que haberse enterado José Y luego hermano Se fueron cumpliendo Muchas profecías más Y acá vemos En el capítulo 21 De Libra San Mateo Del verso 1 en adelante Dice Cuando se acercaron a Jerusalén Y vivieron a Bexfagat Al monte de los olivos Jesús envió Dos discípulos diciendo Ir a la aldea Que está enfrente de vosotros Y luego ya haréis Una asna atada Y un pollino con ella Desatadla Y traérmelo Y si alguien Os dijere algo Decid El Señor lo necesita Y luego Lo enviará Todo esto aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Cuando dijo Decid a la hija de Sion Que aquí tu Rey Viene a ti Manso y sentado Sobre una asna Sobre un pollino Hijo De animal de carga Y los discípulos Fueron e hicieron Como Jesús les mandó Y trajeron el asna Y el pollino Y pusieron sobre ellos Sus mantos Y él se sentó encima Y la multitud Que era muy numerosa Tendía sus mantos En el camino Y los otros Cortaban ramas De los árboles Y las tendían En el camino Y la gente Que iba delante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo Osana 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 Al hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana En las alturas Pastor ¿Qué significa Osana? Ayúdanos Ayúdanos Solamente al salvador Le podían decir Osana 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 Cuando entró Él En Jerusalén Toda la ciudad Se convivieron Diciendo ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea Ahora Esa misma gente Que le decía Osana Hijo de David Osana Hijo de David A los pocos días Decían Crucifícale 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 La misma gente Algunos dicen ahora Aleluya Gloria a Dios Y después Ya no voy a la iglesia No me interesa la iglesia Igualito que esa gente Pero que Dios bendiga A los que permanecen Que Dios bendiga A los fieles Alaba a los que están vivos Isaías 53 Isaías 53 Amén El versículo 8 Dice Hablando del Mesías Otra profecía Que dice Por cárcel Y por juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado De la tierra De los vivientes Que está diciendo Lo mataron Y por la rebelión De mi pueblo Fue herido Pero ¿Cómo fue que lo mataron? Por cárcel Y por juicio Le hicieron un juicio Que estaba diciendo Isaías 53 8 Que iba a ser Procesado En un juicio Y que lo iban a matar Pero ¿Cuándo fue que profetizaron esto? 740 años Antes Vamos a ver su cumplimiento Mateo 27 ¿Lo tienen? Mateo 27 Verso 1 De vida a la mañana Todos los principales sacerdotes Y los ancianos del pueblo Entraron en consejo ¿Para qué? Contra Jesús Para entregarle A muerte Fue cortado De la tierra De los vivientes Y le llevaron atado Y le entregaron a quién A Poncio Pilatos El Gobernador Lucas Capítulo 23 Si lo tienen Dicen amén Lucas capítulo 23 Dice Levantamos entonces Toda la muchedumbre De ellos Llevaron a Jesús A Pilatos Y comenzaron a acusarle Diciendo A este hemos hallado Que pervierte a la nación Y que prohíbe Dar tributo a César Diciendo que él mismo Es el Cristo Un rey Entonces Pilatos Le preguntó diciendo ¿Eres tú El rey de los judíos? Y respondiéndole Y dijo ¿Tú lo dices? Y Pilatos dijo A los principales Sacerdotes Y a la gente Ningún delito Hago en este hombre Pero ellos Porfiaban diciendo Alborota al pueblo Enseñando a toda la judía Comenzando desde Galilea Hasta aquí Entonces Pilatos Yendo decir Galilea Preguntó Si el hombre era Galileo Y al saber Que era de la jurisdicción De Herodes Lo remitió Herodes Y en aquellos días También estaba en Jerusalén Bueno Usted puede seguirlo leyendo Lo que queremos ver Es cómo se cumple Que lo tomaron prisionero A Jesús Lo metieron preso Pilatos decía No sabes tú Que tengo poder Para soltarte O mandarte crucificar Y Jesús le dijo Ninguna autoridad Tiene sobre mí Si no viene La orden de arriba La orden viene del cielo Hermano Nada te va a pasar Que Dios no lo permita Tú no te vas a morir Un día antes Del día que Dios Ha determinado Cuando Dios dice Que te vas a morir Aunque estés Completamente sano Ese día te mueres Y si estás enfermo Súper enfermo Y no es tu día No te mueres Hijo Y si se cae el avión Se mueren todos Y tú te quedas colgado En un árbol Y no mueres Si no es tu día No te mueres Pero si llega tu día En tu cama dormido Te llega la hora Y partes con el Señor A su nombre Se la gloria Otra profecía Vamos a ver La última profecía De esta noche Y mañana la seguimos Lucas No, Lucas no Isaías Capítulo 53 Isaías 53 Hablando del Mesías Estás escuchando ¿No? Por eso Tienes que traer Tu Biblia Pues Isaías 53 7 Dice Angustiado Él Y afligido No Mira que dice No Abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante Sus trasquiledoras Enmudeció Y no Abrió su boca Hermano Jesús El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo El cordero El animal El cordero Tiene Algo muy particular Usted agarra Cualquier animal Que por instinto Sabe que lo van a matar Y da gritos Agarra un chivo Grita el chivo Agarra al perro Grita el perro Agarra al chancho Uy el chancho Es un escándalo Hermano Lo agarra al chancho El chancho Grita Yo lo he visto Un día Hermano No sé Quién iba a ser Una Una chicharronada No sé Un chanchazo Gigante Lo llevaron al camal A matarlo Y llegaron tarde Como siempre Y a la hora Que llegaron Dijeron No ya está cerrado El camal Pero no Que tenemos No 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 Está cerrado El camal Ya no Pero por favor Tenga que matar Al chancho Que tenemos Que hay una actividad Y ustedes A los chanchos Cuando los matan Había ese camal Los llevan por un caminito O sea el chancho Va mirando así Un cuadradito Va mirando así Lo va a meter Y pum Se cierra la puerta Y atrás Se escucha Y el chancho Que está acá Escucha No más Con esas orejas Que tiene Escucha Lo que está pasando Como que supiera Lo que está pasando Pero no ve nada Abren la puerta Y lo meten Al otro chancho Pero en esta oportunidad Como ya estaba cerrado Lo metieron Al chancho Por atrás Por la otra puerta Yo he visto En mano Al chancho Cuando lo jalaron Lo bajaron De la camioneta Para meterlo Para sacarle Lo jalaron De las orejas Empujaban al chancho Y el chancho avanzaba Cuando entra El chancho levantó Levantó la cara Y vio a todos Los chanchos colgados Los muertos Los chanchos muertos Colgados Y el chancho Gritaba hermano Delante de Dios Que en ese momento Yo le entendía El chancho Y el chancho Gritó No No Ojalá Pasa No Pasa chancho No Se tiró Con la barrigaza Del piso A mí me dio Una pena Hermano Yo dije Yo no me lo como Este chancho No me lo voy a comer Que pena Me da el chancho Hermano Lo jalaron Al chancho Pasa Yo lo entendí El chancho decía A mí me van a matar Acá Me van a matar ¿Qué quieren hacer conmigo? Yo me imaginaba Todo lo que necesitaba El chancho ¿Pero por qué le digo esto? Porque La oveja Es diferente hermano La oveja Usted agarra el cuchillo Y la pone ahí La voltea Y te mira con su carta No dice nada hermano Y hasta le metes el cuchillo Sin filo Y te mire con la juta Y dice No Y estaba profetizado Que Jesús el Cordero Iba a inmudecer Hermano Usted lo golpea Y usted grita Jesús Enmudeció Y no es que no le dolía Pero no gritaba Ni se defendía Cuando le preguntaban No hablaba nada Si es pero defiéndete No dice nada Y como un Cordero Enmudeció Mire Lo vuelvo a leer Quiero que lo vean 53 de Isaías Verso 7 Angustiado Él Y afligido ¿Qué dice? No Abrió su boca Como Cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante de sus Tranquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Vamos a ver Si esa es profecía Él tenía que ser así Vamos a ver En San Mateo Capítulo 27 San Mateo 27 A ver Voy a hacer leer A alguien ahorita San Mateo 27 A ver Versículo 13 Versículo 13 Versículo 13 Para De Josué Más fuerte Sigue Gracias Pilatos entonces Le dijo Vamos a ver El verso 11 Jesús pues estaba En pie Delante del gobernador Y este le preguntó Diciendo ¿Eres tú el rey De los judíos? Y Jesús le dijo ¿Tú lo dices? Y siendo acusado Por los principales Sacerdotes Y por los ancianos Nada Respondió Nada Pilato entonces Le dijo No oyes ¿Cuántas cosas Testifican contra ti? Pero Jesús No le respondió Ni una palabra De tal manera Que el gobernador Se maravillaba Mucho Vamos a ver Otro versículo San Marcos San Marcos capítulo 15 ¿Lo tiene? Muy de mañana Habiendo tenido Consejo Los principales Sacerdotes Con los ancianos Con los escribas Y con todo el concilio Llevaron a Jesús Atado Y le entregaron A Pilatos Pilatos le preguntó ¿Eres tú el rey De los judíos? Respondiendo a él Le dijo ¿Tú me dices? Y los principales Sacerdotes Le acusaban mucho Otra vez Le preguntó Pilatos Diciendo ¿Nada respondes? Mira ¿De cuántas cosas Te acusan? Más Jesús Ni aún Con eso Respondió De modo que Pilatos Se maravillaba ¿Por qué? Porque como un cordero Enmudeció Delante De sus Tranquiladores ¿Uno más? Uno más Ahora Dice las escrituras En el libro de Isaías Capítulo 50 Isaías Capítulo 50 Verso 6 Dice Di mi cuerpo A los heridores Y mis mejillas A los que me Mesaban la barba ¿Qué quiere decir? Me mesaban la barba Le arrancaban los pelos De la barba Le arrancaban los pelos De la barba Dice Di mi cuerpo A los heridores Y mis mejillas A los que me mesaban la barba No escondí mi rostro De injurias Y de esputos O sea Era golpeado Era escupido Mateo Capítulo 27 ¿Cuándo es que lo golpearon? ¿Cuándo es que lo escupieron? ¿Cuándo es que lo escupieron? Mateo 26 67 Entonces Le escupieron en el rostro ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Yo quisiera que usted se ponga en la cara de Cristo ahora Imagina a Cristo ahora Imagina a Cristo ahora Le escupieron en el rostro ¿Cómo se sentiría usted? Si te comienzan a escupir entre varios En la cara Le escupieron en el rostro ¿Y le dieron de qué? De puñetazos Y otros Otros Le abofeteaban Diciendo Profetízanos Cristo ¿Quién es el que te golpeó? Profetízanos ¿Quién te golpeó? Mateo 27 30 27 29 Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas Una caña en la mano derecha Se arrodillaban Se arrodillaban Y le decían Salve rey de los judíos Le escarnecían Se burlaban Verso 30 Y escupiéndole Tomaban la caña Y le golpeaban en la cabeza Después de haberle escarnecido Le quitaron el manto Y le pusieron su vestido Lo tenían desnudo Y le llevaron Y le llevaron para crucificarle Un hermano Tuve un sueño Un hermano de esos Que andan haciendo promesas Y no cumplen Un hermano de aquellos Que le dicen Que le dicen adiós Sí, sí Señor aquí estoy Y luego se aparta del camino Y vuelve como el perro al vómito Y vuelve a pecar Y vuelve a pecar de nuevo Y lo vuelve a hacer de nuevo Y este hermano Y yo le decía Hermano Cada vez que tú te das Tú también le estás Escupiendo la cara a Cristo Tú también te estás Lo estás golpeando Tú también le estás Dando de puñetazos No hermano ¿Cómo dice eso hermano? Es que eso es lo que tú Estás haciendo hermano Porque la sangre de Cristo Te limpia de todo pecado Y tú estás Que te arrepientes Y vuelves atrás Te arrepientes Y vuelves atrás Te arrepientes Y vuelves atrás Y él Pasó como una semana Un mes Y me mandó a llamar Y me dijo Pastor, pastor He tenido un sueño He soñado que Escuché Bien real Real Me dice Ha sido real Soñé que había un pleito Fuera de mi casa Él tenía su ventana De su dormitorio Quedaba para la calle Y él escuchó un pleito Y él Miró Como a un hombre Lo tenían en el suelo Y lo estaban Pateando entre varios Y lo golpeaban Y él decía Suéltelo Suéltelo Oye No lo golpee No lo golpee Y veía como lo golpeaban Y lo pateaban Y lo agarraban del suelo Lo tiraban contra el piso Y él miraba a este hombre Que estaba de espalda Y como lo golpeaban De repente Este hombre Ha empujado la puerta Y se metió a su casa En su sueño Entonces Él ha querido bajar la escalera La escalera bajaba Para llegar a la sala Donde lo vio este hombre Tirado En el piso Y que le veía las manos Con sangre Pero no le miraba la cara Solamente veía el cabello Medio largo Medio húmedo Que caía sobre el rostro Y tenía la oreja Con sangre Y en ese momento Él le hablaba Y le decía ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién te está golpeando así? ¿Quién te está haciendo así? ¿Quién fue? ¿Quiénes han sido Los que te han hecho esto? Y en ese momento Levanta el rostro Y voltea Y llega a Jesús Y le dijo Tú Eres el que está haciendo esto conmigo Cada vez que te apartas de mí Tú me vuelves a escupir Y me vuelves a golpear Y él se despertó llorando Asustado Temblaba Y me decía Yo no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo más Y que yo soy débil Y que mi carne es débil Y él decía Pero yo veo Que en la iglesia Hay personas que han sido peores Que yo Y han cambiado ¿Por qué no puedo yo? No es que no puedes Es que no quieres Porque tú sí puedes Si tú le dices Si tú le dices adiós Aquí estoy Perdóname Límpiame Es tan fácil La sangre de Cristo Te limpia De todo pecado Mañana Continuamos Mañana vamos a ver Cómo fue desfigurado Cómo lo insultaban Cómo lo suburbaban Cómo lo crucificaron Vamos a ver Mañana Vida pasó Mi muerte ¿Qué parte vamos? Mañana La tercera parte Póngase de pie En el nombre De Jesús Padre Que estás En los cielos Te damos Gracias En esta hora Oh Dios mío Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ahora Bendito eres Bendito eres Quiero que cierres Tus ojos Esta noche Y te voy a hacer Una pregunta Piensa En todas las cosas Malas que tú Has hecho Y quiero que te des Cuenta Que todo lo que has Hecho malo Eso te ha manchado El alma Es como que está Marcado Y no hay nada Que te pueda quitar Lo que hiciste Es Cómo puedes Borrar lo que Hiciste ¿Cómo puedes Tú presentarte Delante de Dios Mañana Cuando Dios Te va a mirar Y vas a ver Por las manchas Que tienes Los pecados Que hiciste El profeta Ni la sangre Ni la sangre De los animales Ni la sangre De los bueyes Ni los machos cabríos Podían limpiar Lo que había Hecho el hombre Piensa en las cosas Que tú has hecho Piensa en las cosas Que hiciste Sin embargo Un día Hubo alguien Colgado En una cruz Que antes De llegar A estar En esa cruz Ya venía De haber sido Golpeado Escupido Azotado Y cada golpe Que le daban De su cuerpo Brotaba sangre Sangre divina Sangre santa Sangre poderosa Lo único Que puede limpiar Tu alma La sangre De Cristo No hay otra sangre El Cordero de Dios El Rey de Reyes Es Señor De señores Su sangre Es lo único Que te limpia Que tienes que decirle Señor Límpiame Con tu sangre ¿Quién te puede Limpiar el adulterio? ¿Quién puede Borrar las mentiras Que has estado hablando? ¿Quién puede Borrar la inmoralidad En la que has estado Viviendo? Solo la sangre De Jesús La sangre De Cristo Tiene poder ¿Qué tienes que hacer Esta noche? Dile Señor Límpiame Con tu sangre Señor Límpiame Con tu sangre Señor Límpiame Con tu sangre Dile esta noche Cordero de Dios Límpiame Límpiame Con tu sangre Cualquiera Que pide Perdón Si tu pecado Fuera en rojo Como el carmesí Él no va a volver Blanco Como la blanca Lana Tienes que decirle Tienes que decirle A Él Límpiame Con tu sangre Límpiame Con tu sangre Yo no sé Si esta noche Tu quieres salir De acá Siendo limpio De todo lo que hiciste ¿Qué tienes que hacer? Solo levanta Tu mano Donde estás A levantar Tu mano Le estás diciendo Límpiame A mí Señor Vamos Levanta Tu mano Si fallaste Si has hecho Promesas Si no has cumplido Si a partir De esta noche Tú quieres Hacer un pacto Levanta Tu mano Y dile Señor Límpiame A mí Que Dios Bendiga Esas manos Que se levantan Que Dios Bendiga Las manos Que se levantan Cuando Dios Te limpia Cuando Jesús Te limpia También limpia La maldición Limpia El pecado Que cometiste Solo Él Puede hacerlo Mi hermano Levanta Tu mano No desprecies La sangre De Cristo Si tú estás En pecado Y esta noche No levantas Tu mano Tú le estás diciendo A Jesús No me interesa Tu sangre Ni me interesa Tu perdón No hagas eso Mi hermano No lo hagas Hermana Deja que el Señor Te limpie Esta noche Deja que el Señor Haga la obra Contigo Deja que el Señor Te limpie Dile Señor Límpiame Señor Límpiame Yo he pecado Contra Ti Yo he hecho Lo malo Delante de Ti Señor Límpiame 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 Señor Te necesito Yo abro mi corazón Por recibirte ahora Perdóname Perdóname Señor Voy a orar por Ti Voy a orar por Ti Ahora Levante Tu mano Déjame orar por Ti Son muchas manos No alcanzaríamos Aquí en el altar Pero es importante Que levantes Tu mano Y que Tú le digas Perdóname a mí Apunta mi nombre En el libro De la vida Usted Que me está viendo Por televisión ¿Por qué crees Que no avanzas? Porque la Biblia dice El que encubre Su pecado No prosperará Pero seguro Se arrepiente Y se aparta Alcanza La misericordia De Dios Padre Santo Que estás en los cielos He predicado Tu palabra Y mira Mira las manos Que se levantan Oh Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Todo aquel Que levanta su mano Y te pide perdón Limpia Límpialo Señor Tú tienes poder Para sanar Para perdonar Para borrar Toda mancha De pecado Opera el milagro En estas vidas Señor Toca Señor Haz maravillas Señor En el nombre De Jesús Perdónalos Padre Perdónalos Señor Toda aquel Que se arrepienta De corazón Aunque haya hecho aborto Han visitado brujo Han caído en adulterio En cuanto a cosa mala Tú tienes poder Para perdonar Perdónalos Señor Perdónalos Señor En el nombre De Jesús Ahora quiero pedirles A los que están Enfermos Que pasen adelante Solo los Enfermos Los que están Enfermos Acércate Mientras toda la iglesia Está adorando A Dios Te adoramos Señor Pasen los enfermos Acérquense Los enfermos Acérquense Los enfermos Ahora